Gracias Carlos, buenos días a todos, con altas temperaturas amanecen en el sureste del país, pues el termómetro en estos momentos marca en Tapachula ya 27 grados, para el puerto de Veracruz hay 22, península de Yucatán entre 22 y 23 grados, Ciudad de México una mañana templada 14 grados, Guadalajara 12, mientras en Chihuahua hay 14 y Monterrey con 15. De acuerdo a la imagen de satélite, el frente frío número 52 sigue estacionado en la península de Yucatán, en unas horas estará abandonando al país, algunas lluvias van a continuar en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y en general condiciones secas, Carlos, en prácticamente todo el país, desafortunadamente no se pronostica mucho viento aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues estamos en esta fase de contingencia, así que hay que estar pendientes a los niveles de contaminación.